Nos encontramos con un invitado muy especial para este momento, Iván Rodríguez, legendario catcher de Grandes Ligas, que está cubriendo esta serie para la televisión de Univision. Iván, ¿qué te parece tu nuevo rol? Me parece muy bien, un rol muy bueno. Acabo de empezar, es mi primera serie mundial que voy a estar cubriendo y yo creo que es muy bueno. Es una experiencia que creo que va a ser muy bonito trabajar con un grupo muy bueno de buenos trabajadores y compartir de nuevo con los muchachos y estar envuelto otra vez viendo y saludando a los muchachos es algo muy chévere. ¿Cuáles son los retos de la televisión para ti? No creo que son retos, sino uno tiene que ser el mismo. Siempre lo que vamos a hablar es de béisbol y no creo que sea una cosa, que sea otra cosa del otro mundo, sino lo que es saber lo que vamos a hablar y por eso es que tenemos un buen crew y ya estamos bastante preparados. ¿Sientes que has podido transmitir esos conocimientos cuando estás en el aire? Sí, claro que sí. Básicamente lo que siempre hablábamos es de béisbol y el que sabe mucho de béisbol siempre las cosas se hacen fácil. Así que mi trabajo es ser analista, voy a analizar los juegos, analizar la serie que veo entre los dos equipos, cómo los dos equipos los voy a ver y después de los juegos hablar de juego. Iván, eres de los catchers más grandes que ha habido en grandes ligas. En esta serie estás viendo otro receptor que es de los más grandes, Yadier Molina. ¿Cómo ves a Yadier Molina? Yadier para mí es el mejor catcher del béisbol. Como lleva juego, ofensiva, defensiva, buen receptor, sabe lo que está haciendo y yo creo que por eso es una de las razones que San Luis está en la serie mundial de la manera de que lleva juego, más también tiene un buen staff de picheo. Tiene unos iniciadores jóvenes que tiran mucho strike, tiran duro, mantienen la bola siempre en la zona del strike, tienen un segundo picheo, que lo tiran también, como dijo él, lo tiran mucho strike y cuando tú tienes un picheo de esa manera, el trabajo a nosotros se nos hace más fácil. Finalmente, pronóstico para esta serie. Bueno, pronóstico, yo siempre he dicho que San Luis tiene buen picheo, pero yo creo que esta serie va a ser una serie que se va a ir los siete vuelos.